hola qué tal amigos del día de hoy les quiero mostrar cómo prepara este riquísimo postre de piña con almendra o con nuez vamos a hacerlo con tres leches vamos a ocupar media lata de leche evaporada una lata de leche condensada y una lata de media crema y a esto también le voy a agregar el jugo de piña vamos a mezclarlo perfectamente y por aquí ya tengo mi gelatina de piña preparada vamos a ocupar dos paquetes o dependiendo para cuántas personas lo vayan a preparar yo ocupe dos paquetes cada paquete es de 5 onzas y a cada paquete le quite una taza de agua para que mi gelatina quedara mucho más firme después vamos a agregar una lata de piña en almíbar en trocitos mezclamos perfectamente y para este punto amigos pueden agregar cualquier otro ingrediente de su preferencia yo agregué almendras pero pueden agregar nueces coco rallado pasitas lo que ustedes gusten ya vamos a refrigerar por mínimo una hora y listo amigos este postre estará listo para disfrutar